Cuando se mete en la piel de personajes como Teresa Mendoza en La Reina del Sur, Kate del Castillo no le teme ni a Dios con tal de salirse con la suya, pero en la vida real una gallina tiene más valor que la guapa actriz mexicana, a juzgar por su reacción cuando se le preguntó sobre el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. En una entrevista para el programa Primero Noticias, a Kate del Castillo se le preguntó sobre la carta que hace unos años escribió a El Chapo, pero la publicó en la red social Twitter para que todo el mundo se enterara. En ese escrito, que ahora la actriz dice que se trató de un desahogo personal, ella le sugirió al líder del cártel de Sinaloa que traficará con amor. Fue una carta a corazón abierto, justificó queriendo ponerle fin al tema. Difícil no tenía la entrevista, pues Carlos Loret de Mola le hacía las preguntas pero tan pronto ella comenzaba a responder, él la interrumpía como si sus aportaciones generaran algo más que ruido. Le preguntó su reacción a la segunda fuga del Chapo, a lo que la protagonista de la película Los 33 expresó que le provocó una risa loca, pues el incidente convirtió a México en el hazme reír del mundo. Lo que sí no le dio risa fue la siguiente pregunta, si te encontraras al Chapo de frente, ¿qué le dirías? Pues de inmediato sentenció, si lo veo, me desmayo. Bueno, tienes razón. Hasta aquí la información, dejen un comentario, suscríbanse al canal o compartan este video. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como AlejandroZShow o AlejandroZRadio. Dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en AlejandroZRadio. Dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. AlejandroZRadio, una red de información de espectáculos.